El agua quiere decirnos algo, por eso fluye, salta, se agita, persigue llamar tu atención, como un niño al que no haces caso. Un buen día, alguien le hizo caso. El doctor Masaru Emoto es un investigador japonés que estudia la influencia de la naturaleza en el agua. Según él, el agua recuerda los lugares en donde ha estado, y esto se refleja en la forma de sus cristales. Cuanto más cerca de la naturaleza, más bonitos son. Cuanto más lejos, menos. Supe de él hace un año, por casualidad. Y es curioso, porque no recuerdo en qué momento decidí seguir sus pasos. Emoto recogió muestras de agua de muchos sitios. Yo me conformé con unos pocos. Cascadas, ríos, lagos, agua pura y menos pura. Y claro, también, el agua que bebemos, recién sacada del manantial. Me convertí en una entusiasta coleccionista de los mensajes del agua. Los cristales de moto hablaban del agua. Pero desde el principio, de una forma secreta, casi mágica, sentí que hablaban de mí. Al fin y al cabo, no somos agua. Agua que siente, que piensa, que duda y se emociona. Y entonces sucedió. Así, sin más. Estimado señor Emoto, me fascina su trabajo. ¿Podría ir a verle a Japón? Le dejé mis muestras. Y semanas después, volvieron a mis manos convertidas en fotos. Cuanto más cerca está el agua de la naturaleza, más bella es la forma de sus cristales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!